El teléfono lo ignoran a uno, pero no importa, yo hablo con él Pues sí, oye lo que pasa Una vez se muere un ajado mío en el campo Porque lo más lindo son los velorios de gente pobre Yo no voy a velorios de gente rico Porque hay velorios de gente rico de una vez para la funeraria Cuando me llama la comadre ¡Aló! Digo yo, ¡Aló, comadre! ¡Ay, compadre! Se le murió el suajado ¡Ay, qué tristeza tan grande tengo yo, Dios mío! ¡Ay, compadre! ¿Dónde usted está? Digo, en la vega vendiendo tortas, comadre ¡Ay, arranque para acá! Digo, me quedan 30, comadre Dice, ya no importa de la comadre ¡Ay! Cuando cojo yo para esta mira, para allá, para un campo de esta mira Cuando dice ella ¡Ay, compadre! ¡Ay, si usted lo había visto ayer como él recordaba! Porque la mujer pobre recuerda todo Yo no sé por qué estaba ahí ¡Ay, compadre! ¡Ay, él ha amamentado esa torta! ¡Di usted, compadre! ¡Ay, Dios mío! Y la mujer cuando va cogiendo velocidad, subiendo Dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, hace tiempo que no me venía! Digo, ¡qué comadre! ¡Y dolor! ¡Ay! ¿Qué pasa? Que cuando son como las 11 de la noche Ya la mujer pobre está caimada Y yo digo, vamos a cantar un tecio Porque hay que cantar a los muchachitos en los campos En los campos solo para allá Que no se oye ni una cucaracha Cuando llego yo y rompo, yo digo ¡Van los pantones! ¡Van a las 10! ¡Ay, compadre! ¡Ese no me lo cante! ¡Ay, usted no sabe! Porque la mujer pobre no comía rosa Se vecita negra nada más ¡Ay! ¡Ay! Y cuando son las 11 de la noche No gritan nada más Dicen que ¡Ay, caramba! ¡Para loca va! Ya está ronquita porque hay 10 de los 5 de la mañana Y nada más gritando ¡Ay! Cuando son como las 9 de la mañana Los muchachitos lo entierran Lo sacan a esa hora Porque el cementerio es lejísimo Y a pie Y rompió y a gritar ¡Ay, que no se lo lleve! ¡Ay, déjame verlo! Me recuerdo yo que la abuela mía Me va a mandar unos tenis Y me dio un psicote en la noche Que no me despide Y rompió y a gritar ¡Ay, que no se lo lleve! ¡Ay, déjame verlo por última vez! ¡Ay, que lo destapen! Y lo destapan Y lo ve y digo Y dice ¡Ay, que tú vuelves! Y digo ¡Comadre! No vuelve porque se han muerto mucho Y no han muerto Y dice ¡Ay! ¡Ay! Cuando ellos hacen así Que van a brincar para arriba ¡Ay! 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 Y brincan para arriba Y buscan a Rudy Y se la ponen en la nariz Y nada Y ella gritaba Que no lo llevaran Y cuando buscan apazotes Que esos hieles Buscan aromas de palo Y nada Dice ¡Comadre! ¡Quítese un tenis De lo suyo y póngase! Cuando me quitan el tenis Que se lo pusieron así Nada más dijo Ellos ¡Ay! ¡Chile! Se lo que lleve lo todo ¡Ellos! ¡Ellos! Ellos pensaban Que eran tigueritos Y fue Oye Cuidado Y se pone mala Que yo hay toita Aquí no hay ruda Aquí no hay toita Aquí te pongamos gole Ya me quito el cifón Que no te lo van a poner ¡Uh!